Hola amigos, amigas Hola, 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 amigos, amigas, ¿cómo están el día de ahora? Pues acá les cuento que acá estamos nuevamente compartiendo un ratito con ustedes y esperamos que estén bien de salud Sí, aquí tenemos baterías Y pues acá estamos con... Con Angio Con mi Angio Aquí tenemos baterías Aquí tiene baterías porque ahora vamos a hacer algo Vamos a hacer algo con chicas de baterías Les cuento, espérame Les cuento que yo y mi esposa les hicimos un regalo a nuestros niños más pequeños Sí Y la verdad nos agradó, nos dio gusto Nos dio gusto porque en realidad hay algo que cuando tú le regalas a tu hijo Y lo aprecian tanto que tú te sientes feliz, te sientes emocionado Entonces, pues les queremos mostrar el pequeño regalito que les hicimos Y la verdad, este... Estamos emocionados porque ellos le hicieron mucho precio Pero ustedes tal vez dirán Ah, emocionados por una cosita insignificante No, para nosotros significa mucho Yo creo que para un padre significa mucho Entonces, yo no sé Cuando tú le regalas a un hijo tuyo ¿Cómo te sientes? Si lo aprecias mucho, si lo ves que juega mucho Hay cosas que no se pueden quizás describir Pero se sienten en el corazón Se sienten Cuando un hijo está emocionado con algo Material, yo sé que es material y todo Pues, también pues tenemos que Regalarles algo material Aparte del amor que les damos Tenemos que regalarles algo material Bueno, para no lograr alargar tanto Blah, blah, blah Vamos a lo que venimos Entonces Entonces, le hicimos un regalito Y muy sencillo Además que ustedes ya lo están viendo Lo tenemos acá a los lados Vean Acá y acá Tenemos unos palitos Pero Muchos Tal vez no conocen Este tipo de juguete Este tipo de juguete Baila Toca música y baila Y Te graba lo que tú dices Tú dices algo y él te lo repite Bailando, moviéndose Entonces En esta Ocasión Vamos a hacer eso Vamos a enseñarles este juguetito El cual A uno le vamos a poner batería Porque De tanto que lo han jugado Que ya se lo acaban Ahí está el otro Vean Dice No tiene batería Miren Uno de ellos no tiene batería Ustedes me adivinan Uno tiene batería A ver Lado derecho No tiene batería Lado izquierdo Sí tiene batería Sí tiene batería Dice aquí mi copiloto Sí Ok Vamos a ver ¿Va a llegar? Y no No Déjame el premio El que tiene batería Es este A ver Chequen Ok Aquí está Chequen Chequen Tiene música Miren Vamos a apagar Aquí hay otra Ok Ahí está Ahora Ahora Él Habla lo que yo digo A ver Hola Hola ¿Cómo estás? Hello Se duerme Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Amigos Amigas 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 A mí no me quiere Hacer caso A ver Sí Hola 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 Amigos Amigas Amigas ¿Cómo estás Amigas? Hola 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 Bien Ok Vamos a Hola Amigas Amigas A ponerle unas baterías Sí No quiero Porque Como que este Ya se le están acabando Y por eso no No quiere Repetir mucho Ya se queda Ya se le traba Ya se le traban Las 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 Amigas Muy Hermana Aquí estamos Amigos Amigas Amigos Amigas Aquí está este Tornillito Que está un poco Metido Bueno Miren Procedemos Aquí están Las baterías Los ¿Qué? Hay que Uno Dos Tres Y tres baterías ¿Verdad? Ok Entonces vamos a Aquí a cambiarle la batería Aquí la tenemos Uno, dos, tres, cuatro Se lleva Tres Tres Baterías Tres Baterías Amigas Amigas Aquí está Emocionado Este Nopalito El Indio Nopalito Sí Hola Este es el Indio Nopalito Este Quiere llorar ¿Quiere llorar? Sí Quiere llorar Papi Ok Ahorita vamos a Aprender este Vamos a ver Cómo se emociona Este Nopalito También Vamos a ver Qué tal Si Si nos Contesta Como el otro ¿Verdad? Sí Sí No La verdad Estos huequitos Son muy Muy bonitos Y la verdad Pues que Sí Sí Estaban Bonitos Que los Niños Les encanta Sí Ok Lleva Tú Te Abas También ¿Verdad? 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 ¿Usted quiere llorar? ¿Tú quieres llorar? Como ven Este tiene baterías Buenas ¿Tú quieres llorar? Este tiene baterías Ya acabándoselas Así que Vamos a Cambiarse ¿Qué van a hacer Cambiar otro? ¿Al otro? ¿Al otro? Dime ¿Qué está papi? ¿Qué está? ¿Qué no sirve? ¿Qué no sirve? Ahí uno está aquí Ahí estamos Tres Tres más Ahí están Tres Ok Entonces Como les digo Estas Cositas Son muy Sencillas Pero Te pones Las regalas De corazón Tus hijos Las reciben De corazón Y te hace Feliz Lo que ellos Son felices Tú lo eres Me está repitiendo Me está remelando Esto Me está remelando Esto Esto está remelando Ok Aquí tiene 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 Baterías Ok Estamos Listo Ya Tienen Baterías Nuevas Aquí Tiene Todo Baterías Amigos Están remelando Están remelando Uno al otro Como ven Están platicando Ok Ok ¿Qué están hablando? ¿Están platicando? Ok. Ok. Ok, como ven, esa es la emoción. Esa es la emoción. Vamos a ver al que le regalamos. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Ok, ya peleando. Están entrando y acabando de agarrar más de la patina. Sí, papá. Ok. Acabar baterías. Ok, bueno, miren. Miren, amigos. Aquí le vamos a hacer una pregunta a este hombre. Sí, aquí estoy. Ok. Ok, joven. Ok. ¿Le gusta... su regalito? Sí. ¿Y este de quién es? Yo gusta. ¿Te gusta? ¿Y de quién es? Ese es uno de... Juguetes plantas. Juguetes de nopal, ¿verdad? No, es juguete de plantas. Sí, planta. O sea, nopal es una planta. Sí, sí. Sí, sí. Miren, miren. Ya ven. Porque te plantas para... Nosotros, pues como papás... Sí. Tenemos que emocionarlos cuando... Sí. Unos, tal bebé. Tu papi. Y la verdad, pues... Tu mami. Estamos agradecidos con Dios por todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, pues, mis amigos... Quiero decirles que les agradezco mucho por... Papi. Que se están suscribiendo. Papi, miren el video. Porque se están suscribiendo a nuestro canal. Gracias, gracias. Les agradezco mucho. Les mando bendiciones desde aquí. De donde quiera que me vean. Yo les agradezco mucho que se suscriban a mi canal. Y espero, pues, que se vayan suscribiendo un poco más. Sí. Porque nuestra meta, pues, es llegar a mil. Ajá. Y, pues, ahorita, pues, ya tenemos más de 200. Y me da un gusto. Ajá. Y una alegría de que vamos poco a poco logrando nuestra meta. Espero, pues, que... Vean mis videos. Véanlos hasta el final. Papi. Y yo les doy gracias por apoyarme. Por apoyarnos. Papi. Y, pues, la verdad. Les quiero... Papi. Mandar muchas, pero muchas bendiciones. Papi. ¿Qué pasó, mi hijo? Cinco minutos para acá. Ajá. Les mando muchas bendiciones. A ti. A tu familia. A tus hijos. A todos, vean. Yo sé que es una bendición de Dios que tengas tu familia. Que tengas tus hijos. Pues, no me queda más que agradecerles. Gracias por suscribirse. Gracias por apoyarme. Y, pues, estaremos en nuestro próximo video. Y, pues, yo me despido. Orgulloso. Y dándole... Gracias a Dios. Y dándole gracias a nuestra Virgen también. Muchas bendiciones. Y que Dios los bendiga a todos. A su familia. A usted. Y, pues, nos veremos. Hasta la próxima. Bye bye, papi. Bye, amigos. Bye, bye, amigos.